Lady Frijoles cumplió la promesa que les hizo a sus hijas y en compañía de las pequeñas llegó a suelo norteamericano para buscar una mejor vida, sin embargo, el prometedor futuro debe estar acompañado de buenos modales, mismos que la hondureña parece no tener. Miriam Yamilet Zelaya es una mujer de hondureño que pisó territorio mexicano gracias a la enorme caravana de migrantes que se desplazó hacia el norte desde finales del mes de octubre. Miriam se hizo conocida en redes bajo el perfil de Lady Frijoles y saltó a la fama por despreciar uno de los platillos típicos de los mexicanos, los frijoles. La ofensa que la hondureña hizo provocó la ira de miles de compatriotas que salieron en defensa de la leguminosa, pues no permitieron que Miriam la calificara como comida para cerdos y con insultos agredieron la imagen de la mujer. Zelaya pidió disculpas después del bochornoso episodio, sin embargo el público no la perdonó y a pesar de ya no encontrarse en la república, los mexicanos siguen al pendiente de la vida de Lady Frijoles, tan solo para acosarla. El hostigamiento ha sido tal, que los internautas filtraron la cuenta privada de Instagram de la hondureña y desde este medio buscan el mejor pretexto para juzgar lo peor de su ser, tal como ella lo hizo con el platillo. Una de las imágenes que más ha dado de que hablar es una en la que aparece haciendo una seña obscena, mientras manda un sexy beso a la cámara, hecho que ha resultado nefasto a miles de usuarios, quienes encomentan lo siguiente, ¡Ay Dios! ¡Qué persona tan fea! ¡Pero fea! ¡Inaca! Fea, marrana y celulítica, toda una chancha, parando la trompa, se cree la... ¡Qué asco de mujer! Por todas sus fotos se le puede ver lo ordinaria y vulgar que es esta vieja asquerosa, solo asco causa... ¿Qué opinas de la imagen? Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba miriam.yamilet.754, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!